Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos estudiantes? ¿Cómo se encuentran? Pues aquí, como siempre, su profesor Lazarte, dispuesto a ayudar a traerles las últimas novedades sobre el conocimiento científico y más aún, algunos tips, algunas recomendaciones y sobre todo para aclarar, para despejar algunas dudas que pudieran existir sobre el abordaje de temas dentro de la psicología, dentro de la gestión, dentro del desarrollo organizacional. Para eso estoy aquí, para poder darte esas facilidades y ponértela clara, ponértela simple, didáctica y, ¿por qué no? De una manera amena. Aquí tengo, pues, a mi lado, a mi padawan, a Grogu, que siempre me acompaña y que está, pues, aquí atento a todas las consultas y dudas y, claro, como sí, pues, a seguir aprendiendo. Profe, basta ya de tanta chacha, dígame, cuénteme, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, hoy día vamos a tratar sobre lo que es un MOF y para qué sirve. Profe, ¿cómo es eso que es un MOF? Ya empezamos complicándonos la vida. ¿Qué significa eso del MOF? ¿De qué me está hablando? Bueno, vamos a explicarlo en breve y para eso, huash, hagamos cambio de cámara. Ya estoy en breve, ya estoy en chiquitito. Aquí está la, ajá, aquí está la presentación. Así que si tienes alguna duda, alguna consulta, si te gusta este video, por favor, déjamelo saber en los comentarios. Si así te parece, déjame un like. ¿Por qué no? Un agradecimiento, un super sticker, no tengo idea. Lo que tú quieras, déjame aquí y yo estaría muy feliz de leerte y de, claro, como no, responder todas, todas tus inquietudes. Bien, entonces, no hagamos más larga esta intro y comencemos a explicar qué cosa es un MOF y para qué sirve. Vamos a verlo en este momento. Ahí está. Cambiamos. Primero la gran pregunta, ¿no? ¿Qué cosa es un MOF? ¿Qué cosa es un MOF, profe? Bueno, un MOF es también conocido como un manual de organización y funciones. Es decir, este es un documento estratégico, bien, que aplica para todo tipo de organizaciones. Para organizaciones de tipo privado, público y sin fines de lucro. Es un documento, en la práctica, que busca evidenciar, no es cierto, describir la configuración, la distribución y las funcionalidades que finalmente un equipo de personas va a mantener dentro de una organización y de forma temporal, ojo, pestaña y ceja con ese detalle, bien, para que la organización pueda competir, para que realmente pueda hacer su trabajo, para que sea sostenible frente a este mundo que está lleno, repleto de cambios, de manera permanente. Todo cambia. No estamos en sistemas que son estáticos, rígidos. No. Cambias tú, cambio yo, cambiamos todos. Y lo que debe permitir un manual de organización y funciones es describir cuáles son nuestras particularidades, de qué manera vamos a organizarnos en las organizaciones, para la redundancia, en las empresas, en las instituciones públicas, en las ONGs, para enfrentar esos cambios y seguir y continuar brindando soluciones a todas las personas, a nuestros stakeholders, sobre todo a nuestros consumidores. Bien, ¿qué cosa es lo que dice? Bueno, por ende, un MOF es una manifestación del perfil estratégico de una organización. En él, ustedes podrán ver integrado, pues, la propuesta de valor, el propósito de la organización y la forma a través de la cual va a alinear a su gente para que pueda lograr los objetivos que así espera lograr. ¿De acuerdo? Un MOF es un documento donde se va a detallar, por ejemplo, el organigrama de la organización. Vas a poder encontrar los perfiles de puesto. Vas a poder encontrar la visión, la misión y diferentes elementos que te van a graficar de una manera didáctica qué cosa es lo que quiere lograr la empresa y cómo es que finalmente va a alinear el equipo de personas para que se cumpla la estrategia que está buscando implementar. Ahora, ¿qué insumos necesitamos para elaborar este MOF? Muy sencillo. De hecho, cuando tú elaboras un MOF, debes de tener insumos clave, tales como la visión de la empresa, la misión de la misma, la cultura organizacional, aquellos hábitos, creencias, formas de hacer las cosas, los valores de una organización. Todo eso son importantes para tener una lectura sobre lo que vas a tener que configurar a través del MOF. El plan estratégico, claro que sí. El plan operativo, ¿no es cierto? El cómo vas a lograr las cosas, los mapas de procesos, cómo es que se integran las diferentes áreas, cómo se necesita que se hagan y se logren convertir insumos en productos o servicios. El organizar más vigente, claro, porque las organizaciones regularmente van creciendo de manera informal y se van estructurando, se van formalizando, se van profesionalizando en el tiempo. Entonces, todo insumo es útil para poder hacernos una idea de cómo es que se están dando las cosas hoy por hoy y, sobre todo, cómo se pueden mejorar. Los perfiles de puesto son muy importantes porque los perfiles de puesto nos ayudan a entender cuál es el propósito de determinado cargo, cuál es la formación, cuál es el nivel de experiencia que necesita, cuáles son los peligros y los riesgos que demanda la ejecución de una labor, cuáles son las bandas salariales que están asociadas a estos cargos, a estos puestos. Y, claro, está el Balance Scorecard, que son todo el cuadro de indicadores, todo el cuadro de gestión que tiene la organización, cómo nos ha ido, cómo esperamos que nos vaya para más adelante. Todo esto son insumos interesantes que hacen que el MOF, más que un documento técnico, ¿no es cierto?, sea una señal, ¿no es cierto?, de que la organización es un sistema social propositivo, estructurado y dinámico, ¿de acuerdo?, es un sistema que propone, es un sistema que frente a la necesidad de un público propone una respuesta, un producto, un servicio, ¿no es cierto?, que es estructurado, claro, está porque hay un orden de hacer las cosas, no es que cualquiera hace lo que quiere o como puede y de pronto surgen los productos de una manera, pues, que todo el mundo espera, ¿no?, la gente que vende, vende, la gente que se dedica a producir, produce, la gente que gestiona personas es lo que hace finalmente, ¿no?, y dinámico, lo hemos dicho, las organizaciones forman parte de sistemas más grandes que cambian permanentemente y si no cambias, pereces, y si no cambias, te quedas en la obsolescencia, y si no cambias, te pasa lo que le pasó a Blockbuster, ¿no es cierto?, que era una cadena de alquiler, de renta, de videos que de pronto quedó, pues, bueno, seguro en el olvido de muchas personas, hoy por hoy los jóvenes, mis alumnos ya dicen, ¿qué cosa es Blockbuster?, ¿no?, ¿qué cosa es?, ya, ya, la gente ya olvidó este tema, o el mismo Kodak, que es una empresa, o que fue una empresa tan, tan representativa en el mercado de captura de imágenes, ¿no?, y que según lo que dicen, pues, los antecedentes y las investigaciones, es que estuvo en sus manos convertirse a lo que era la fotografía digital y lo rechazaron en su momento, entonces, si no cambias, pereces, si no cambias, quedas en la obsolescencia, la gente cambia, la demanda cambia, y por ende las organizaciones que se confían, que se vuelven aletargadas frente a este cambio, se hacen, pues, más vulnerables, ¿no?, a que al final sean cambiados. Recuerden, recuerden esta máxima, en nuestros clientes no podemos esperar, o de parte de nuestros clientes no podemos esperar lealtad, fidelidad, que siempre me compre a mí porque soy yo, no, no, señores, nosotros siempre tenemos que enamorar a nuestro cliente, nosotros siempre tenemos que presentar algo nuevo, algo, algo excelente, que nuestra promesa de valor se cumpla en la práctica. Ahora, profe, bueno, ya, está bien, ya entendí, ya entendí, ya me quedó más claro, entonces. Ahora, la pregunta es, ¿qué beneficios produce tener un MOF actualizado? Bueno, un MOF actualizado te puede permitir, entre otras cosas, procesos de selección más ajustados a las demandas de la organización. Oiga, si yo trabajo en selección, me ayudaría a saber cuál es la formación que finalmente debe tener la persona que voy a reclutar, cuál es el propósito de su labor, qué indicadores, a través de cuáles indicadores, de qué formas de medir voy a tener su desempeño, ¿no es cierto? Cualquier cosa lo voy a hacer, ¿cómo lo voy a hacer? Por ejemplo, ¿cuál debe ser su experiencia? ¿Cuál debe ser su perfil psicológico? ¿Cuáles habilidades o destrezas debe de tener? Entonces, yo teniendo una idea muy clara de eso, ¿cuáles son los peligros y los riesgos que debe de enfrentar para desarrollar sus funciones? Si yo tengo una idea muy clara de esto, voy a poder seleccionar mejor, ¿de acuerdo? Porque debe de calzar un trabajador como anillo al dedo de la dinámica de la organización para la cual está seleccionando. De allí, pues, que se aqueja de que muchas consultoras, por más que hacen todo el esfuerzo necesario, tienen por ahí cierta distancia de lo que realmente está sucediendo dentro de la organización. Y eso es precisamente lo que nosotros en PeopleCrafter y en general en todos los esfuerzos que hacemos, tratamos de compensarnos, de realmente integrarnos a la cultura, integrarnos a la necesidad y poder seleccionar realmente a una persona que calce, que ayude, que aporte, que agregue valor a la compañía. Entonces, si tú tienes un MOF correcto, un MOF actualizado, un MOF que tiene unas grandes, unas precisas, detalladas, descripciones de puesto, entonces el trabajo ya vas a tener un gran avance, ¿no? Un gran avance. ¿Qué otra cosa más, profe? Bueno, programas de compensación y beneficios que sean acordes a las características de los puestos y sobre todo de la organización. Porque una vez que tú tienes claridad sobre cuáles son las funciones que desarrolla una persona y tienes claridad cuál es lo que finalmente es el objetivo de la compañía, tú tienes oportunidad de mirar y proponer, ¿no es cierto?, cuándo vas a pagar, cuál va a ser el rango salarial, qué, digamos, beneficios vas a brindarle al trabajador para que se sienta atraído, retenido a la compañía. Estamos hablando de que hoy por hoy se habla de la gestión del talento, entonces aquellos personajes, aquellos colaboradores, trabajadores de las empresas que son realmente notables en su desempeño y ayudan a que las cosas pasen, ¿no? Entonces, ¿cómo haces? Un perfil de puesto te puede ayudar notablemente a que ese esquema de compensación y beneficios sumado a un adecuado estudio de mercado te permite a ti ser competitivo y tener a las personas que realmente hacen que tu negocio, que tu organización sea la más destacada dentro del mercado. ¿Qué otra cosa también puede pasar, profesor, si es que tengo un MOF bien actualizado? Bueno, vas a ser capaz de desarrollar programas de capacitación, programas de entrenamiento, de sensibilización, etc., etc. de cosas relacionadas a la formación de la gente y que, claro, atienda a las particularidades del puesto y de la organización. Tiene que haber pertinencia estratégica. Es decir, tú vas a seleccionar a alguien y probablemente tengas que capacitarlo, entrenarlo, pero no vendría el caso que lo termines capacitando en cosas que no le competen, que no lo va a hacer directamente. Es algo que sea bajo un tema de responsabilidad social interna que le vas a dar opción. Pero si realmente quieres tener claro en qué lo vas a capacitar y asegurar el retorno de la inversión, debes de tener un MOF y un perfil de puesto lo suficientemente actualizado, vigente, exacto, preciso, para darle al trabajador lo necesario para que pueda desarrollar sus labores de la forma más idónea para los intereses de la organización. Bien, ¿qué otra cosa, profe? Bueno, también, gracias a un MOF actualizado, puedes mejorar la identificación de peligros y riesgos del ejercicio de la labor y así puedes cuidarle, quizás hasta salvarle la vida a la gente y promover un entorno seguro y saludable dentro de la organización. Si no lo tienes claro, si no tienes claro qué cosa es lo que hace la persona dentro de la empresa, si cada quien hace lo que puede y como puede, probablemente la gestión de seguridad y salud ocupacional sea también bastante tortuosa. Ahora, gracias a un proceso correcto de elaboración, de desarrollo de este manual de organizaciones y funciones, lo que vas a poder hacer es mejorar tu proceso de gestión del desempeño, establecimiento de líneas de carrera y planes de sucesión. Claro está, porque vas a tener mayor claridad sobre cómo van a operar, cómo van a funcionar, cómo van a interactuar, cómo van a integrarse los distintos sistemas que conviven dentro de una misma organización, las áreas, los procesos, las gerencias, dónde va a trabajar, si va a trabajar de manera local, nacional o internacional o hasta transnacional, cómo vas a hacer, imagínate, quizás tú puedas entender y ver un poco necesario, quizás un MOF en una organización pequeña, claro, pero imagínate que esa organización crece exponencialmente y de pronto pues tienes miles de miles de personas a cargo, naturalmente un MOF será harto necesario para mantener el orden, para mantener la estructura y sobre todo para que todo funcione de la manera más eficiente, que todo funcione acorde a las expectativas de la organización y que todos los stakeholders estén sumamente contentos. ¿Quiénes son los stakeholders? Profe, no se me pongan muy open high. Bueno, los stakeholders no son sino otra cosa que los agentes que están interesados en la continuidad del negocio, los stakeholders, por ejemplo, la comunidad, los clientes, los accionistas, la gente de recursos humanos, todos, 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 todos los que quieren que las cosas funcionen de una buena forma. Entonces, por supuesto que un MOF actualizado te da señales de que la organización es ordenada, estructurada, de mente y que realmente busca hacer bien las cosas, ¿no? Ahora, ¿qué hacer realmente para tener un MOF actualizado? Pues, la labor es ardua, ¿no? Lamentablemente es muy frecuente encontrar que los MOF pierden vigencia con mucha rapidez porque precisamente las organizaciones cambian de manera cotidiana. ¿Qué es lo que hay que tener como mínimo? Pues, mucha adaptabilidad, hay que ser permeable a lo que pasa en el entorno externo y interno a ser frecuentemente FODAS, trabajar de manera muy estratégica, muy inteligente, ¿de acuerdo? Y a eso sumarle mucha creatividad. ¿Por qué? Porque si tú básicamente estás copiando y pegando los manuales que te encuentras en otras organizaciones, sencillamente no va a funcionar. La probabilidad de que te equivoques, la probabilidad de que cometas errores es muy alta porque cada organización es distinta. Tenemos diferentes tipos de estrategias, ya lo dijo Michael Porter, diferenciación, liderazgo en costos, enfoque, y bueno, y existen miles, miles de otras maneras de concebir de que finalmente llegara lo mismo, ¿no? Las organizaciones necesitan de su gente y necesitan, por ende, creatividad y liderazgo para gestionar los cambios, liderazgo para que hoy por hoy haces la labor así, ahora la podemos hacer de esta manera, de esa forma vamos a conseguir transmitirle, llevarle mejores soluciones a la gente. Es un trabajo arduo, es un trabajo de mucha negociación, pero finalmente qué bonito es poder trascender, qué bonito es poder ayudar a que las organizaciones y la gente que trabaja en estas organizaciones logre sus propósitos de vida, que la gente esté súper contenta, que la gente realmente encuentre que su trabajo no es una lata, que es un lugar muy bonito para poder desarrollar sus actividades y que se sienta, ¿por qué no? desarrollándose, que cumple todas sus aspiraciones. Creo que esto es posible, creo que la psicología organizacional cumple un, digamos, una labor muy importante en este tema y yo los invito a seguir conectados, a seguir aprendiendo porque ya saben, aprender para ayudar y enseñar para crecer. Bien, eso nunca se olviden, es una frase y una máxima de su querido profesor Lazarte y bueno, si te gustó este video, si te ha ayudado un poquito para tener más claro esos conceptos que por ahí se nos escapan a veces, ya sabes qué hacer, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones, la campanita y lo que sea necesario hacer y bueno, aquí estamos siempre dispuestos para poder ayudarte. Si quieres una consulta conmigo, si quieres generar alguna atención particular, ya sabes, ingresa a www.peoplecrafter.com y estaré más que encantado de poder ayudarte. Toda esta información está en el enlace de la descripción de este video y siempre tus comentarios serán sumamente bien recibidos, así es que te agradezco mucho y ya será hasta una próxima oportunidad. Un abrazo grande, cuídense mucho, ya saben, saludos de Grogu, saludos de mi querido Ted que está atrás en consulta y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense mucho, chao.